Hola, buenos días. Soy Antonio Amor. Llevo sin fumar 7 días. En realidad empecé el día 1, el día 1 de abril, pero bueno, tuve 2 o 3 días sin fumar y luego, bueno, pues caí, no caí, sino que empecé a trabajar a fumar. Estuve fumando como 10 días, 2, 3, 4 cigarros. Volví a retomarlo hace una semana, más o menos, y la verdad es que me siento muy bien, sobre todo emocionalmente, por haberlo conseguido. Lo conseguí gracias a la terapia, eso está claro, y gracias a mí, gracias a que lo he querido hacer, porque hay que querer hacerlo, como dice Manuel y como dicen la gente que ya lleváis mucho tiempo sin fumar. Tengo mucho que agradecer a la gente, sobre todo, que hace comentarios, porque es verdad que ayudan mucho, porque a mí me ayudan mucho los comentarios de gente que sabe perfectamente lo que es esto y saben perfectamente que no es fácil. Y también deciros una cosa, que el tema del confinamiento hay gente que dice o puede pensar que es mal momento, yo pienso casi que todo lo contrario, que quizás este momento de recogimiento que estamos en casa te hace pensar más sobre muchas cosas que merecen o no merecen la pena, y esto merece la pena por lo menos intentarlo, y si lo consigues ya ni te cuento. Creo que hay que aprovechar el tiempo, yo soy que lo llevo fatal lo de no aprovechar el tiempo, y si termina este confinamiento y yo consigo dejar de fumar, para mí habré merecido la pena no haber hecho un montón de cosas más, y nada, simplemente agradeceros a todos vuestros testimonios, y este es el mío al día de hoy. Venga, un beso a todos.